Que onda chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Y bueno chicos el tema que les tengo el dia de hoy es un tema pues bastante, pues si bastante fuerte Porque nuevamente esta involucrado un youtuber que estuvo teniendo ahi sus conversaciones pues con una menor de edad Antes de comenzar con el video como siempre te invito a que te suscribas a este canal Actives la campanita de notificaciones y para que te mantengas enterado de todo lo que esta sucediendo en la plataforma Quiero dejar muy en claro antes de entrar con la nota al 100% de que aqui yo lo unico que voy a hacer es darles lo que es la noticia De lo que esta pasando en este momento con este youtuber Voy a dar cierta opinion respecto al tema Me voy a mantener totalmente neutro porque evidentemente este tema va a generar mucha polemica Mucho debate en los comentarios porque hay gente que esta apoyando al chico Hay gente que evidentemente lo estan crucificando por el hecho de que el era pues una persona adulta Bien, el tema es muy parecido al tema del demente Si recuerdan al demente lo que hizo este muchacho con una niña con una menor de edad Que le estuvo pidiendo fotos y todas esas cosas Es el mismo tema solo que en esta ocasión se trata de un youtuber llamado Day Gamer ¿Conocen ustedes a Day Gamer? Es este youtuber que estas viendo en tu pantalla Y el ya cuenta con alrededor de 2.5 millones de seguidores en su canal de youtube Este, yo a este chico ya lo habia visto anteriormente Incluso lo he visto hacer transmisiones en la plataforma de YouNow Y bueno a mi no me parece un chico mala onda Un chico mal rollo, no, no tiene ese aspecto Pero en este momento este youtuber esta involucrado en este problemon Hay una chica que trabajaba con el en un grupo que le hacen llamar grupo de diseñadoras Creo que esta chica trabajaba con Day Gamer Y bueno en que tenian cierto contacto y no de manera directa Simplemente por via mensajes de texto, whatsapp, audios y todo esto Pues conforme se fueron conociendo pues fue creciendo la confianza Fueron agarrandose cierto cariño, cierto respeto Y este hasta llegar a un punto en el que pues comenzaban a hablar un poquito mas fuerte de lo normal Tenian temas un poquito mas candentes Podríamos decirlo asi Y bueno la situacion hasta en ese momento pues todo estaba muy bien El unico problema, el unico pequeño o gran problema Es que Day Gamer tenia o tiene 25 años Y la niña o la jovencita pues cuenta con la edad de 14 años Aqui es donde se esta abriendo un gran debate entre seguidores de este youtuber Y gente que no lo sigue pero se ha estado enterando del tema En primer lugar si nos preguntamos si Day Gamer hizo mal o cometio un error Si por supuesto Day Gamer cometio un grave error Porque no debio caer practicamente en ese jugueteo con una menor de edad El tema de las fotografias Porque la chica lo acusa de que el le pedia fotografias Le pedia packs como quien dicen Y pues evidentemente la chica mandaba las fotos Recuerden es una niña de 14 años Por ahi muchisima gente esta justificando a la niña De porque tenia 14 años pues ella no sabia lo que estaba haciendo Muchas otras personas han estado respondiendo a esos comentarios Diciendo que una niña con 14 años ya sabe muy bien lo que esta haciendo Según muchas personas que se han dedicado a intentar defender este hecho Yo dejo muy en claro Estuvo mal? Si estuvo muy mal Quien tuvo la culpa? Aqui es donde yo tambien me mantengo neutro Porque esto es un 50 y un 50 Porque si ustedes llegan a ver las conversaciones Porque para colmo de Day Gamer Esta chica ha decidido abrir un hilo en Twitter Donde ha estado publicando Todas las conversaciones que tuvo con Day Gamer Todos los audios que tuvo con Day Gamer Donde se le escucha a Day Gamer Si hablarle de forma un poquito Así medio calentón A la muchachilla Y la muchachilla evidentemente tambien le responde Así que pues los dos estan como que en un Así que pues los dos estaban en ese punto de juego Aunque Day Gamer acaba de subir un video Donde practicamente da la version de los hechos Porque la chica se llama Luna al parecer la muchachita Este ella en Twitter Este pues puso simplemente lo que le convenia Según Day Gamer Puso extractos de audio Donde solo se le escucha a Day Gamer Hablarle de manera caliente Para como que exhibirlo un poquito mas O como para scratcharlo un poquito mas Como dicen los argentinos Gracias al video que hizo Day Gamer Pues la gente esta como que en una duda existencial De si creerle o no creerle Aunque mucha gente esta apoyando a Day Gamer Por el hecho de que el se arriesgo a hacer ese video Y Day Gamer no se si con ese video realmente se va a ayudar O simplemente se va a hundir mas Porque en el video el practicamente acepta Acepta que si estuvo mal lo que hizo Que si cometio un error Porque esta admitiendo que si le pedia fotografias A una menor de edad A una jovencita de 14 años El hecho de que el lo este aceptando en un video Y lo esta haciendo publico Esto le puede traer Muchos muchos problemas Esperemos que la situacion no se vaya A complicar para el Pero es dificil Es dificil Uno de los argumentos que el utiliza en ese video Es de que pues todo esto que sucedio Pues lo hizo con el consentimiento de la jovencita Esto tambien a el le podria servir como argumento Porque en las conversaciones que han estado sacando por twitter Se ve a los dos A los dos se les ve bastante contentos Bastante felices Hablando entre ellos mismos Y expresandose de la misma forma De esta forma asi como de En plan de pareja Ahora si lo vemos del lado legal Pues evidentemente Day Gamer esta metido en un problema Muy muy fuerte Hay muchisima gente diciendo que El hecho de que la muchachita tenga 14 años Y el 25 años Pues no hay mucho que explicar El que estuvo mal Y el que actuó mal Pues fue Day Gamer Y estoy completamente de acuerdo con esas personas Ahora el hecho de que Day Gamer haya salido en un video A explicar mas o menos como estuvo la situacion Como comenzó todo esto entre esta chica y el Pues probablemente le pueda ayudar un poco A limpiar un poquito su imagen Porque el dice que la chica realmente Lo que esta haciendo en este momento Es querer manchar la imagen de Day Gamer Haciendo lo que muchas chicas en su momento intentan hacer Cuando estan con un youtuber famoso El querer scratcharlos O el querer dejarlos mal O el querer ganar un poquito de fama Acusandolos de ciertas cosas Por ejemplo esta muchachita Luna Lo que esta haciendo en este momento Es queriendo que la gente vea a Day Gamer Como si fuese un violador O algo por el estilo Porque en los hilos de Twitter Que han estado subiendo Pues realmente si ustedes los van a ver Pues si se notan las intenciones De que esta niña lo que quiera hacer Es dejar por los suelos a Day Gamer Haciéndolo ver como si realmente El fuera el que la acosaba Como si el fuera el que estaba encima de ella Como si el fuera el que practicamente Quería violar a esta niña Eso es lo que esta chica Quiere hacer ver a la gente Por eso es que Day Gamer Decidió hacer ese video Donde el también muestra audios Muestra audios prácticamente completos Donde el también muestra los audios Y te explica Que es lo que realmente El le decía a la chica Y según palabras de Day Gamer Pues en su momento Si existieron ese tipo de pláticas Pero también existieron pláticas De cariño, amor y respeto Porque al parecer Habían sentido cierta atracción El uno del otro Y bueno Todo esto se le salió de control Por el simple hecho De que Day Gamer Al parecer decidió cortar Con la relación O no se si despidió A la muchacha De su grupo de trabajo No se que fue lo que realmente sucedió Entre ellos dos Pero hoy en día Day Gamer pues tiene este Gran, gran problema Vamos a esperar a ver Que es lo que va a decir Más adelante Porque la chica dice Que va a subir un video Mostrando todas las pruebas De que Day Gamer Es lo que ella está diciendo De que Day Gamer Era el que estaba encima de ella De que Day Gamer Era el que quería Esas fotografías Que él siempre le pedía Fotografías a ella Aun sabiendo que ella Tenía 14 años Day Gamer ya aceptó su error Dice que él si estuvo mal Que no debió de haberlo hecho Porque si él estaba consciente De que ella tenía 14 años de edad Cuando estaban haciendo Todo este relajo No se que es lo que Va a suceder con él Los que quieren estar Al pendiente del tema Les invito a que se suscriban A este canal Porque vamos a estar Con el seguimiento De este caso A ver hasta donde Va a llegar Sobre todo cuando la chica Suba su video Hablando sobre todo Lo que Day Gamer Supuestamente le hacía O le pedía Chicos Llegamos al final De este video Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Respecto al tema Yo sé que va a haber Mucho debate En los comentarios Yo sé que mucha gente Va a venir Y lo va a señalar Y van a decir ¿Sabe qué? Merece estar en la cárcel Otras personas van a decir No es como para tanto O sea aquí abajo Déjeme sus opiniones Abiertamente Sobre este tema Ya vimos que con Demente A pesar de todo Lo que se dijo de él Pues al final No sucedió absolutamente nada El chico pues sigue libre El chico sigue subiendo videos Sin ningún problema Vamos a ver Como termina el caso Del youtuber Day Gamer Chicos Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas informado De todo lo que sucede En esta plataforma Sin más que decirles Se despide todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo videoblog Bye bye gente Jiesa 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 Jiesa